Muchos de que se nos haya invitado a participar de este evento espero, como ya lo dijeron, que no nos utilicen, digamos y que con la foto y las firmaciones que sean se hable de participación o de cierta participación para poder justificar después haber socializado la ley y aprobarla como nosotros la vemos en el Senado o en Diputados apenas con el apoyo de los dos tercios del MAS eso sería terriblemente lamentable y peor si tenemos testigos internacionales que sin duda se podrán enterar después yo creo que tenemos que pensar lo que pasa es que cuando uno escucha permanentemente da la impresión que Bolivia fuera de originarios y de sectores campesinos Bolivia no es solo eso, es eso y mucho más mucho más somos más de 10 millones de habitantes hay un porcentaje importante sin duda de pueblos indígenas que han sido relegados o que no han tenido su espacio, su oportunidad y como bien te decía recién, ya ocuparon esos espacios recién yo escuchaba un término que decía ya no teníamos el derecho político, ahora lo tienen el derecho político lo terrible sería que hayan aprendido tan bien de los de antes que ahora lo quieran ejercer de manera hegemónica, abusiva y prepotente olvidándose de que cuando uno agarra como derecho político es para convertirlo entre todos o sea, hay que enseñarle a los que me hicieron mal a hacerlo bien lo lamentable sería que habiendo aprendido y ganado el derecho político no digan que ahora acepten las condiciones yo diría las imposiciones y eso sería terrible porque no estamos ya en democracia entonces es bueno eso que los invitados internacionales conozcan y escuchen, es verdad que casi que no están de acuerdo con la conformación de estos partidos políticos y peor es financiar esto va de contramano yo cuando me enteré que nuestro invitado principal que habló esta mañana iba a hablar lógicamente comencé a buscar en internet quién era, quién representaba, cuál era su peso cuál era su información y conocimiento y bueno, me enteré que ha trabajado en 2004 y ha trabajado ahora y ha presentado un libro que ya salió lo bajé de internet un minuto por favor y resulta de que lo que plantea lo que él plantea, me parece importante es de que tres aspectos fundamentales de los partidos políticos y espero que estas reuniones sean para eso primero, de que debe haber financiamiento no puede haber partido que se se adelante rebuscando porque si el MAS impone que no se financie está queriendo el manejo hegemónico y unipartidario en el país segundo, él plantea de que debe tener acceso a los medios de comunicación que haya equidad para que haya participación y él insiste en que debe haber partidos políticos fuertes financiados con acceso a medios de comunicación para que haya equidad en participación y para que, y por último, debe haber transparencia rendición de cuentas eso es fundamental todos los oficialistas, los opositores los chiquititos y los grandes tienen que tener transparencia para poder ejercer tiene que haber tiene que haber partidos fuertes transparentes, claros, ¿verdad? para que haya confianza en la ciudadanía para que no se desborone el sistema democrático y es fundamental un solo partido no lo puede lograr muchísimas gracias 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 gracias